Mira que bien tuve eso en la noche El viento acaricia en tu cuerpo, la luna refleja un pescote Mira que bien tuve eso en la noche Camina sin nada que esconder, es medio gomela y le gusta aprender Cada vez que estoy cerca, pierdo la cabeza Cada vez que estás aquí, no sé ni qué decirte Me muero por probarte, te espero Quédate, 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 quédate Ay ven acércate más, que no puedo parar De pensarte nena, déjame tocarte negra Mira que bien te ves en la noche El viento acaricia en tu cuerpo, la luna refleja un pescote Mira que bien te ves en la noche Camina sin nada que esconder, es medio gomela y le gusta aprender Acércate y no me dejes con la mano estirada Que si la toma nos transportamos, en un viaje no vamos En la peli no montamos, yo sé que después de esto ya coronamos Tú toda mala, eso me gusta, y creo que también me asusta Toda agrandada y mera parla, se bota un pico y luego no habla Si quieres un poquito de esto, dímelo reina que pa' ti estoy puesto Es que yo te quiero a mi lado, y te voy a comer como si fueras un helado Si quieres un poquito de esto, dímelo reina que pa' ti estoy puesto Es que yo te quiero a mi lado, y te voy a comer como si fueras un helado Ay ven acércate más, que no puedo parar De pensarte nena, déjame tocarte nena Mira que bien te ves Mira que bien te ves en la noche El viento acaricia tu cuerpo, la luna refleja en tu escote Mira que bien te ves en la noche Camina sin nada que esconder, es medio gómela y le gusta aprender